Yo soy así, es mi forma de ser, que te puedo decir, amor Soy bueno, soy malo a veces, y no puedo ser mejor Tengo mi cruz, mis locuras, mis tardes oscuras, mi forma de hablar Soy seco, soy dulce a veces, y nada me va a cambiar Quiero metar como soy, con mis noches y mis días Con mi manera de amar, con mis penas y alegrías Quieres estar como soy, y si no sigues adelante Nunca encontrarás amor, más amigo, más amante Quédate amor, pero antes, que eres mental como soy Piénsalo bien, es la cruel realidad, no te engañes No hay nada que hacer, soy tierno, soy duro a veces Y así es como voy a ser Quieres estar como soy, y si no sigues adelante Nunca encontrarás amor, más amigo, más amante Quédate amor, pero antes, que eres mental como soy Quédate amor, pero antes, que eres mental como soy Quédate amor, más amigo, más amante Quédate amor como soy, con mis noches y mis días Con mi manera de amar, con mis penas y alegrías Quieres matar como soy, y si no sigues adelante Nunca encontrarás amor, más amigo, más amante Quédate amor, pero antes, quiéreme tal como soy Con mis noches y mis días, con mi manera de amar Con mis penas y alegrías, quiéreme tal como soy Y si no sigues adelante, nunca encontrarás amor Más amigo, más amante, quédate amor Pero antes, quiéreme tal como soy Quieres matar como soy Con mis noches y mis días Con mi manera de amar Con mis penas y alegrías Con mis penas y alegrías